Más del 90% de hogares sin familias en la región se deben a problemas en que no hay la figura paterna. Entonces el hecho de que aquí tenemos en el caso panameño un incremento de la tasa de divorcio, que hay un incremento incluso de familias que quienes están al frente son mujeres, creo que esta medida ayudaría a que los padres primero estén más cercanos a sus hijos, que pueda haber un bienestar también equilibrado en las familias. Y lo otro es que eso efectivamente va a contribuir a disminuir el índice de pobreza y criminalidad. Pero sí pienso que es una medida que se debería tomar bastante en cuenta, porque ahí he escuchado como que hay padres que como mencionabas que se agarran de eso para ser frescos, pero no es eso, no es todos los padres no somos así. Gracias. 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 Gracias.